Hola que tal amigos soy Fernando Designer y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video Bueno amigos en este video quise inspirarme en una pintura que vi en internet La verdad es que no recuerdo muy bien el nombre del autor y del artista que hizo la pintura Pero de buenas a primeras me encantó como se veía y bueno pues quise inspirarme en hacer esta caracterización Espero que les guste mucho y vamos a ver el tutorial, chao Bueno primero comencé utilizando una cartulina blanca la cual la doble por la mitad Y posteriormente marqué con líneas discontinuas el tamaño del vértice de la cartulina para realizar una especie de cono Posteriormente recorte y realice figuras de diferentes tamaños en forma de hoja que me van a servir para hacer la forma del penacho Yo utilicé estas pinturas que encontré en la papelería que me salieron muy económicas Pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pintura de base de agua Pueden ser acuarela, acrílico, etcétera Que son las con las que vamos a ir dándole color a las hojas Yo utilicé primero el color rojo porque siento que le da un poco más de vista y me sirvió también para ir marcando los espacios en donde podía poner los diferentes tonos de colores Y bueno después utilicé el azul, el verde, el naranja y así sucesivamente hasta llenar todo lo que era el penacho que iba sobre mi cabeza ¡Gracias! 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 Bien, una vez que terminamos de llenar y pintar todas las hojas del penacho yo utilicé pintura negra para delinear cada una de las hojas y ponerle en el centro una rayita que simulará como las divisiones de las hojitas o no sé cómo se le llama pero en lo particular o en lo personal me gustó mucho como quedó y para lo que es el rostro yo utilicé un delineador color negro que me sirvió para delinear lo que son los ojos la mandíbula y también lo utilicé para hacer el mismo procedimiento que hice con el penacho que fue dibujar sobre mi rostro diferentes hojas de diferente tamaño y bueno posteriormente las fui pintando de varios colores que utilicé para el penacho eso es decir tienen que tener cuidado de que los colores que utilicemos en nuestro rostro sean muy parecidos a la del penacho o lo que nos vamos a poner arriba de la cabeza y añadiendo los diferentes colores como ya les mencioné primero utilicé como en el penacho en mi rostro el color rojo que fue que el que me dio la pauta para ir poniendo los demás colores y ver que pues no se fueran tan pegaditos todos los colores y posteriormente igual delineé con color negro todas las hojas del rostro para que pues simularan que todas son iguales las hojas del rostro y y y y y y y y y añadí pintura base a agua alrededor de mis ojos para lograr un efecto de mayor profundidad y con esto lograr la forma del cráneo con resistol en barra aplique una capa a mi rostro para pegar el penacho y recorte hojitas de diferentes tamaños y las pegue en los espacios en donde se veía aún mi piel y y bueno amigos ese es el resultado espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejarme un like y sobre todo compartir el video nos vemos y y y y y